Vamos a cantar algo que es muy romántico, que habla del perdón, una gran canción, un gran tema de Camilo Blanes, Camilo Sesto, que tuve la oportunidad de grabar en el álbum Irresistible. Perdóname, si pido más de lo que puedo dar, si grito cuando debo callar, si huyo, cuando tu me necesitas más, perdóname, cuando te digo que no te quiero ya, son palabras que nunca sentí, que hoy se vuelven contra mí. Perdóname, 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 si hay algo que quiero, eres tú. Perdóname, si los celos te han dañado alguna vez, si alguna noche la pasé lejos de ti, perdóname, perdóname, si no soy quien tú te mereces, si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces. Perdóname, 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 perdóname. Si hay algo que quiero eres tú Perdóname 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 Gracias Gracias